qué tal amigos cómo están les saluda su amigo Jesse el rescatista bueno amigos vamos rumbo un rescate son varios coleccionables entre ellos el tomahawk de G.I. Joe el helicóptero yo ya lo tengo en su caja original pero éste está está luz verdad y lo quiero pasarlo display está súper incompleto pero pues creo que vale la pena también hay creo que una figura un peluche de los gremlins hay varias cositas que de hecho algunas no sé exactamente le dije al vendedor que las trajera para verlas bien porque no no sé ni qué ni a qué serie pertenece mamá pues acompáñenme a ver qué rescatamos aquí vamos llegando donde quedamos de vernos donde trae los toys aquí a verlos ok el tomahawk en box more expensive en box en box 100 more than 100 bucks oh no está muy padre este es de así este es un gobot está grande está grande está grande es una nave grande para esta galáctica es como un una nave que vuela pero está tiene un alambre vamos esta nave vuela la controlas con éste verdad es de los 70s como de 70s y esta otra nave no sabemos estar calm no real yo no me acuerdo estar calm pero está muy padre también es 20 y y de ahí y pues el tomahawk bueno amigos aquí ya vengo regreso espero que les ha gustado el vídeo sin más por el momento se despide su amigo jesse rescatista hasta la próxima chau